Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? Muy bien. Un saludo a todas las amigas acuarianas. Tengo varias amigas acuarianas en Facebook. Una en el sur, acá en Calafate, otra en Cuba, después una compañera enfermera también. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuariana soltera en el mes de abril de 2018? Mujer acuario soltera. A ver... Bueno. Bueno, mucha, pero mucha fantasía en abril, ¿eh? Mucho... Está como muy fantasiosa la mujer acuariana, ¿eh? Con mucha imaginación. Pero es como que... Como que la cabeza le juega en contra. Fíjate. La carta del 7 de copas, invertido. Nos habla de fantasías obsesivas. Pero que estas fantasías, la carta de la niña, invertida, realmente la amargan, ¿eh? Le hacen mucho mal a la mujer acuario. Son todas fantasías relacionadas con el amor, con temas de pareja, con un hombre. Pero todas estas fantasías obsesivas realmente le hacen mucho, pero mucho mal. La ponen, 4D, bastos invertidos. La ponen a la mujer acuario en una situación de fragilidad extrema. De fragilidad emocional. Esta fantasía realmente es un interés realmente insano. Incluso, incluso en temas amorosos, fíjate que la carta de la llave, invertida, está sosteniendo la tirada. Todas estas fantasías, toda esta conspiración de ella misma para con ella, realmente en el tema amoroso le cierran las puertas, le generan obstáculos. Se está mintiendo a sí misma. La carta del zorro nos habla de mentira, de engaño. Se está mintiendo a sí misma con respecto, inclusive, a qué cosas le harían feliz. O sea, la carta del zorro es la mentira, el engaño. Y la carta del sol es la alegría, el goce, el éxito. Y fíjate, de vuelta la carta de la luna invertida. La mujer acuario se está comiendo la cabeza mal en abril. Y se está mintiendo a sí misma, la carta del zorro, con respecto a qué cosas en el terreno amoroso la podrían hacer feliz. Pero es toda una fantasía, se está amargando al pedo, se está amargando al pedo, está conspirando contra ella misma. Y toda esta situación, toda esta... Todo este comecoco que está haciendo con ella misma, realmente le está cerrando puertas y la está obstaculizando en el terreno del amor. Bueno, vamos a ver qué más dicen las cartas. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? Bueno, no quieren entrar. Ahí está. Sí, si me decís, estás utilizando tu imaginación para ser feliz, para ser creativa, para pasarla bien, aunque sean fantasías, no importa. Si la pasas bien, fenómeno. Pero no, acá estás utilizando la imaginación para hacerte daño a vos misma. Realmente hay fantasías que generas te amargan, te ponen agria. Inclusive, te mentís a vos misma pensando en qué cosas te harían feliz con respecto al amor. Y es todo un engaño. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer acuario soltera en el mes de abril de 2018? Arriba del 7 de copas invertido. Bueno, y fíjate, en la carta del mago. Tenés una habilidad sorprendente. La carta del mago en abril para hacerte la cabeza con historias y crear historias y darte manija. Hace de cuenta que en abril te diría, si canalizaras toda esta fantasía, podés escribir una novela. El mago nos habla del gran talento para fantasear, pero lamentablemente, repito, te hace mal. Bueno, acá está. La debilidad te debilita, física y emocionalmente. Bueno, y es como un vicio. Se te ha tornado un hábito, dice el rey de copas invertido. Esto de estar dándote manija y fantaseando. Te hace tomar decisiones apresuradas. Bueno. A ver, para un cachito. A ver. Y si anda rondando. Ah, bueno. Acá está la carta de la niña. Bueno, de vuelta, la inmadurez. Fíjate que la llave invertida es la inmadurez. Uno de los significados. Y la carta de la niña también. Bueno, estás actuando con mucha, con mucha inmadurez en abril. Al menos en abril. Al menos a las que aplique la tirada. En el terreno amoroso. Fíjate. Hay todas estas mentiras, en parte, en algunas mujeres acuario. Si hay un candidato que le están dando vuelta, ponele. Ellas piensan, más allá de que sea cierta o no. De que sea cierta o no. Tienen la fantasía, reina de oro invertida. Que esta persona está actuando por interés. Repito, puede ser cierto o no. Y eso, ¿qué pasa con eso? Es como que las bloquea totalmente. Diez de espada invertido. Nos habla de la inacción, de las lágrimas. Las bloquea, las paraliza. La carta de la fuerza. Todas las fantasías que tienen. Le llena el alma de miedo. La carta de la fuerza invertida. La cobardía. Le está haciendo mucho. Está actuando como... ¿Sabes qué imagen se me viene? Por esta carta de la niña. Vos cuando a un chico, como a una nena, y ya que estamos en mujer acuario es nena, le contás un cuento de terror, de monstruos, de la noche más oscura, del pantano y de qué sé yo cuánto. Y puede ser el día más soleado, en pleno verano, a las 12 del mediodía, donde cantan los pajaritos, donde juegan los chicos en la calle. Y esta nena, producto de esta fantasía, va a tener miedo de salir a jugar al patio. ¿Entendés? Entonces, esa es la lógica que está teniendo la tirada. Aflojale a la cabeza, mujer acuario, porque te está perjudicando en el terreno amoroso y mucho, al menos en abril. Bien. Entonces, para que me voy a hacer un mate con hojas de níspero. No sabes qué. Yo te decía que una amiga cubana me mandó... Porque tengo hígado graso, ¿no? Porque comía para la mierda, me comía... No sé. Mamá compraba... ¿Viste las hormas de queso cremoso? Que pesan 4 kilos, más o menos. Bueno, compraba una horma por semana. Y desde que me puse... Compraba más o menos 4 al mes. Y desde que me puse a dieta, una horma le dura 20 días. 25 en casa. Porque en casa somos todos de buen comer. Desde que me puse a dieta y casi no como. O sea que el resto me lo comía yo. Con razón tenía los triglicéridos por la remierda. Bien. Y, bueno, con esto de acuario, una amiga de Cuba me mandó... Unas pastillas. Que me parece que me hicieron bastante bien. Policosanol, se llama. Y después había visto mi vieja por internet. Pero el tema de las hojas de níspero. Y ahora me tomo... Por ejemplo, ¿ves acá el mate? Le pongo hojas de níspero adentro. Tengo a 2... A 5 metros de la puerta a mi casa. Tengo una planta enorme de níspero. Y le pongo hojas. Y eso también me parece que me hizo mucho, mucho bien. Siempre me dolía el costado. ¿Qué sé yo? Bueno. ¿Por qué estoy hablando de esto? No sé. Ah, porque es acuario. Y porque esta amiga... Un beso para... Lee dice... Me mandó de Cuba estas pastillas. Y bueno, todo tiene que ver con todo. Dijo Pancho Ibáñez. Pancho Ibáñez es un conductor de acá en Argentina. No sé si seguirá vivo. Hacia el deporte y el hombre. Lindo programa. Entonces, ¿cuál es el pronóstico... De amor... Para la mujer acuario soltera... En el mes de abril de 2018? ¿Cuál es el pronóstico de amor... Para la mujer acuario soltera... En el mes de abril de 2018? Sí, comía muy, muy mal. Mucho pan, mucha harina. Nada de verdura, nada de fruta. Bueno, la verdura casi la odio, ¿no? Pero... Por lo menos ahora no como harina. Entonces... ¿Cuál es el pronóstico de amor... Para la mujer acuario soltera... En el mes de abril de 2018? Así que mujer acuario... Aflojarle esa cabecita loca... Y nunca mejor dicho loca... Porque... Acuario regido por Urano... Urano... Es la locura... Es la creatividad... El rayo... Bien... Complot... Cobardía... Easy... Estás siendo tu peor enemiga... En abril... Y te estás esmerando en serlo... Siete de bastos... Preocupación... Baja energía... Sí... Y pensás en el pasado... Y le das vuelta... Ahí... Enfrascada... Bien... Decepción... Molestias... Siete de copas... En tus relaciones insatisfactorias... Y lloras por... Lloras... Por la leche derramada... ¿Eh? ¿Por qué me fue mal con Carlitos? Hace cinco años... Y Carlitos capaz que está muerto... ¿Eh? Carlitos capaz que está en otro país... Con otra mujer... Y... Ni se acuerda de vos... Pero vos seguís ahí... Dándote manija... Bien... Ehm... Fijate... La experiencia... ¿Eh? El... 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 Rey de Oros... Pero acá estás haciendo... Haciendo un mal uso... De la experiencia... Estás rescatando... Todo lo que te hace doler... De tu experiencia... De tu historia... ¿Eh? Bueno... Replantear las cosas... Ahí sí... Sí, sí... No, no, no... No queda otra... Mujer Acuario... Eh... Si querés salir de este... Círculo vicioso... Vas a tener que replantear las cosas... Y replantear esta actitud totalmente inmadura o infantil que estás teniendo, ya sea consciente o inconscientemente, a nivel del amor, a nivel de los sentimientos... Bien... Y como siempre digo, aplicarán algunas y en otras no, eh... En otras mujeres Acuario, obviamente... Eh... No... Entonces, ¿Cuál es el pronóstico de amor y de relación de pareja? No, de amor... De amor... Para la mujer Acuario, soltera, en el mes de abril de 2018... Bien... Un abril con muchas, muchas fantasías... Siete de copas invertido... Pero son fantasías obsesivas, fantasías que te hacen mal... Y vas a estar extremadamente talentosa, la carta del mago, para fantasear, para hacerte las películas... Eh... Eh... Sí, vas a ser como Steven Spielberg, más o menos... Pero... Caballo de espadas... Estas fantasías... Con estas fantasías, primero... Están generadas por el miedo... Eh... Por el miedo... Ahí... El miedo te hace generar fantasías... Y a su vez las fantasías te generan más miedo... Es un círculo totalmente vicioso... Acordate lo que te dije... Del tema de contarle el cuentito de terror a la nena... Y sale... Puede ser las 12 del mediodía... Y en el patio, totalmente soleado, va a tener miedo... Bueno... De esta manera te está condicionando tu cabeza... Y nos habla de complot... Y nos habla de complot... La carta de... Eh... El caballo de espada invertido... Y sí... Estás complotando contra vos misma... Todas estas fantasías te amargan... Te ponen vieja... Te ponen avinagrada... La carta de la niña invertida... Te debilitan... La carta del oso invertida... Y fantasías así... En forma compulsiva... Y estás haciendo mucho, mucho esfuerzo y esmero... Te lleva mucho tiempo... Te lleva mucho trabajo... Te lleva mucha energía... El tener esta frondosa imaginación que... Te hace mal... Y pones mucho esmero y esfuerzo... En volver una y otra vez al pasado... Seis devastos... Y eso es lo que te baja la energía... Esta obsesión... Cuatro devastos invertidos... Te ponen en una situación de fragilidad... Bastante... Eh... Acentuada... Incluso te hace tomar decisiones apresuradas... Ves las cosas en forma superficial... Rey de copas invertido... Y es esto... Te estás engañando a vos misma... Te estás mintiendo a vos misma... La carta del zorro... Con respecto a... Tus relaciones sentimentales... Siempre pensás que se te acercan por algo... Por un determinado interés... Por un determinado interés ajeno al amor... Se viene por mí por plata... Por dinero... Está conmigo porque... Eh... Para no sentirse solo... Está conmigo solo por el sexo... Siempre es el lado negativo... ¿Eh? Y eso realmente te molesta... Te molesta pensar de esa manera... Pero es como que entraste en una... En una dinámica... En un círculo vicioso... Que es difícil de salir... Bien... Te mentís a vos misma... Con respecto a... Lo que necesitas... La carta del sol... Para ser feliz... Y eso... Y ahí estás negando la realidad... Vos crees... Que para ser feliz... En una relación... Necesitas... Una serie de requisitos... Y ahí es donde estás negando la realidad... ¿Y por qué estás negando la realidad? Porque todos estos requisitos... Pasan a ser como... Inalcanzables... Y entonces... Como son inalcanzables... Todos estos requisitos para ser feliz... Que son todas mentiras... La carta del zorro... ¿Eh? Estás negando... Esa realidad... Eh... Nos... La carta de... El... Eh... ¿Dónde mierda estaba? ¿Dónde estaba la inacción? Que yo lo había visto... Bueno... Ah... Acá... Sí... Bien... El... Lo tenía enfrente... Si es víbora me pica... Eh... La condición A... La B... La C... La Z... La Z1... La Z2... Y así... Eh... Una lista interminable... Obviamente... Que en el plano real... Porque vos estás fantaseando... Todo esto no se cumple... Y como no se cumple... Te quedás... Inacción... Eh... Te quedás paralizada... Decís... Ah... No... Si hay una relación... Con estos defectos... No, no, no... No la quiero... Y te quedás paralizada... Y no solamente que te quedás paralizada... Si no te quedás angustiada... 10 de espadas... Invertido... Pensando que... Todas las relaciones son insatisfactorias... 4D... Eh... Bastos... Pero acá... Repito... La fantasía te está jugando en contra... De vuelta... La carta de la luna... Invertida... El engaño... La fantasía... La carta de la fuerza... Invertida... La cobardía... Es como que hay un miedo... Puede ser el miedo a... Aceptar la relación con sus pros y sus contras... Eh... En el fondo... Y esto me llega por intuición y por esta carta... Es como que la mujer... Acuario... Ansía... Un amor de cuento de hadas... Eh... Con su príncipe azul... Que la va a rescatar al castillo... Donde después viven felices por siempre... Y no... El príncipe azul... Por ahí tiene olor a chivo... Por ahí tiene olor a bolas... Por ahí va a cagar al baño y deja la puerta abierta... Y hay un olor a mierda en la casa que no se puede creer... No existe... No existe... Y entonces... Eh... Hay este miedo de aceptar... Los contra... Los... A ver... Lo... Lo que no es idílico... No es que los contra de una relación... Lo que no es... Lo que no es idílico de la relación... Eh... Como que en abril le está costando eso... A aceptar las relaciones tal como son... Eh... Con su lado negativo... Su lado positivo... Su lado... Eh... Y su lado... Bien terreno... Bien... Eh... Recurre a la experiencia... Y la mujer... La mujer acuario soltera está recurriendo a su experiencia... A su experiencia de vida... Rey de oros... Para alimentar ese miedo que tiene... Por alguna cuestión... La mujer acuario se siente como esta nena... Soñando superficial... Pero soñando y sufriendo... Porque las relaciones no son como a ella le gustaría que fueran... Indudablemente... Cuatro de... Copas... Hay una necesidad de replantear las cosas... De replantear sus... Sus expectativas en cuanto al amor... Y cómo manejarse... Porque le está... Le está haciendo mal esto... Esto le está haciendo mal... Eh... Sí... Sí, se está engañando... Le está haciendo mal... Eh... Y bueno... Al menos en abril... Y al menos... A las mujeres acuario... Que les aplique esta tirada... Habrá mujeres que no... Que no le aplique... Que tienen los pies... Los pies sobre la tierra... Y sabrán... Eh... Todas las limitaciones de las relaciones... Y no se... Eh... Mienten a sí mismas... No se autocastigan... Con su fantasía... Obviamente... Pero bueno... Habrá mujeres acuario... A las cuales total o parcialmente... Esta tirada les aplicará... Bien... Eso es todo... Por consultas personales... Enviame un correo a... MuySimpleTarot... ArrobaGmail.com O por Facebook... Debajo del video... Te dejo el link... Con mi Facebook personal... Si querés una lectura personalizada... Que obviamente tiene un costo... Me mandás un mensajito... Te contesto... Y te cuento como es... Suerte... Nos estamos viendo... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!